El Congreso de Aviación Agrícola de Brasil y el Congreso del Mercosur están de mudanza. Ese es el principal evento del sector que levantó 120 millones en negocios y contó con 4.000 de visitantes de 8 países apenas el año pasado. El Congreso vuelve a ser itinerante y esta vez aterriza en Mato Grosso. Durante los días 20, 21 y 22 de agosto reunirás a tus amigos y las mejores marcas. Compartirás experiencias y mejorarás tus conocimientos. Además de nuestro espacio de exposición, también tenemos demostraciones de aeronaves y drones. El Congreso de Aviación Agrícola de Brasil y el Congreso del Mercosur 2024 se realizará en el aeropuerto de la ciudad Santo Antonio de Leverger, a 30 kilómetros de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso. Para saber más, visita nuestro website que aparece en el vídeo o búscanos en Instagram. Que también aparece en tu monitor. No olvides reservar su vuelo y su hotel. Nos vemos pronto.